Cueva de mi madre Cueva de mi madre y esperma de mi padre Me atreví a chillar desde muy pequeña Siempre quise una gata, un hermano y materiales, varios Solo conseguí los materiales Crecí en una tribu de tres, mi madre, mi padre y la que aquí ves Con ellos he construido el collage que es mi vida Para los hermanos y hermanas Que me surjan a lo largo del camino Con constancia solo sola Exiliada en un infierno Por ellos canto, por ellos danzo Por ellos pinto y modelo Sufro una grave enfermedad Que se llama impaciencia Ay, es que una cansa, cansa sola, sola cansa Donde mis hermanas a caminar Aba, algo me duele Igual le necesito un doctor O do... Uy, 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 uy Espérate, doctor Igual me puede ayudar, de verdad Es que... Entonces le pregunté al doctor Y el doctor Me cantó Tomes estos antibióticos que le aliviarán Momentáneamente, eso sí El dolor causado por los anteriores Sí, doctor Sí, doctor Sí, doctor Sí, doctor Deme, deme, deme Pastillas Pastillas de colores Es doctor